¡Suscríbete al canal! A ver, veamos qué cosas hay aquí para ver Tenemos La Ley y la Orden, no, no me gusta Me recuerda al chat de Pegas y uno de sus amigos de Discord Tenemos Tomás y sus amigos, todos los comentarios a vapor No, esa serie es muy infantil para mí Tenemos The Low House, no, gracias Me da cringe Tenemos el precio de la historia Esa serie viola, pero no tengo ganas ahora ¡Ah, rayos! No hay nada bueno para ver en la tele Igual, ¿saben? Mejor dejo de ver la tele Me voy a poner a pensar algo para hacer Por culpa de la calle de Inel y de alcohol Eso me dio una idea Y si me dedico a algo que tengo que ver con la música ¿Pero qué? Bueno, hace tiempo se comenzó a ser popular ese chabón llamado Boyfriend Supongo que voy a ir a ver qué onda de qué se trata ese tal Boyfriend A lo mejor es algo entretenido Bueno, me voy a ver qué onda Mucho, mucho más tarde Oye, ¿no viste dónde está Sonic? No La verdad es que no tengo ni idea Eh, raro Se supone que siempre está aquí En tu casa Es verdad Seguro le van a potear el trasero ¿Por qué lo dices? No sé, tú dime ¿Y a ti qué te pasó? No, no sé qué te pasó Hola Knuckles Mira, te resumo mi tarde Te patearon el trasero Sí Te lo dije Ahora me de 10 dólares No hicimos ninguna apuesta Me de 10 dólares No, callate Dame 10 dólares Si fue, te lo doy por Paypal No, quiero Paypal Basta Dame 10 dólares Después Y a ver Sonic ¿Y quién te pateó el trasero? Adivino Un chico de pelo celeste Que usa alto bot Sí Usa bot Fede el chiiiile Ah Pero no me mames Sigo sin entender Cómo es que nadie le logra Que será boyfriend Es que es un tryhard No, es que usa bot Simplemente Sí, basta de romper Te basta de decir lo mismo Supongo que habrá una mejor manera de ganarle Digo Digo Los rivales de FNF Siempre te le puede ganar Siempre te puede ganar O al menos no sé No morirte Te derrotó un nene de 10 años No tiene 10 Tiene 19 ¿Tiene 19? Entonces, ¿por qué tan enano? Es verdad ¿Quién se cree? ¿Robin? De los jóvenes titanes No mencionamos esa serie aquí En acción Menos La otra sí Pero La otra sí la mencionamos Si quieres Pero la de las En acción no 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 Pero entonces Pero sí Debería haber alguna manera ¿Alguna idea? No tener ni idea No tener ni idea Debería haber algún amigo Teyels Pero yo no estoy Enfano Estás interesado En él Sí Ay Vamos Teyels Necesito de tu ayuda Sé que Sé que tú me buscarías Unas buenas clases Por fin Y no te Yo también Te buscaré Las más baratas Yay Vamos Las más baratas Y las menos Profesionales Pero Teyla ¿Cómo está por allá? Bueno Pero es que Yo tengo Mi computadora Más que acabar Para allá Ah bueno Mira lo que encontré Para vos Clases para novatos También creo Por la tarde Precios a considerar O sea Te van a pagar 10.000 de rings Por un segundo No te des idea Eh Yo también quiero Pagar 10.000 rings Por un segundo De clase Bueno Perdón Quería hacer un chiste Quería ser El chistoso Ay no mames Vente para acá Tito ¿Tú dices Que es buena idea? O sea No Hay que madrear No Hay que matar A A A A A A Si Si me doy cuenta Que no Es la persona Indicada Para preguntar Vení a Canackle ¿Tú crees que es buena idea? Depende Depende Si no te ven la cara de manco Tal vez no te cobran tanto ¿Por qué no pueden parar de decir cosas que me ofendan? ¿Qué te parece sanito? No se No se No se Viene a Probar el nivel que tiene Igual de todas formas ¿Qué te parece sanito? ¿Qué te parece sanito? Y todo Pero En serio Tenías que aceptarle las clases a un furro Daniel ¿Ya vas a empezar con tus comentarios tondos? Si Ay 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 Qué pibe Ah mira Debe ser él Ya ganó No mames Ah bueno Ya va Ya va Buenas noches Acá llegó el lechero No mames Si Ya empezamos mal ¿No? Si Ah Bueno Déjame pasar Pasa Bueno vamos Bueno Me presento Yo soy Yo soy Katie Y seré tu maestro Y seré tu maestro Y este de acá Este De acá Que es medio tondo Oye Es mi novia Es asistente Daniel ¿Y por qué tengo que ser el asistente? Porque Porque lo digo yo Yo soy la maestra No sé Esto se vale Y entonces ¿Por qué no me enseñas a mí también? Porque tú ya sabes rapear Daniel No Ah Ah bueno Y entonces Y a ver señorita ¿Cómo es que se hace todo esto del rapeo Y así Todo Freire y Funkin Todo eso Ah bueno Sony En realidad el rapeo es más fuerte En realidad el rapeo es así más realista Es más cosas así más complicadas Más como que meterse en la mente de tu contrincante Y intentar usar sus palabras en su contra O cosas así Pero Pero en realidad el estilo de FNF es más sencillo Pero eso es lo que quiero saber ¿Cómo se hace? ¿Por qué? Porque esto me enfrenté contra Boyfriend Un chico que se parece bastante a mí A ti Porque es mi hermano Ah eso sí Lo digo Y me rompió la cola No te imaginas de la manera La manera que me rompió la cola Y eso te pasa por ser un burro Alguien tenía algo que decirlo ¿no? Sí prefiero que seas vos Santa Que seas uno de los amigos de Nikon Discord ¿Puedes dejar de hacer referencia a eso? No Vamos a estar todos randomers así Sí Pero a ver Sonic Entonces Si Si no A ver ¿Cómo te hubieras defendido en esa clase de escena? ¿Cómo hubieras respondido? Bueno Déjenme responder Estrellita No cállate Ya está No Menuda mierda Sonic Para la próxima Mejor Mejor no Me alegra que no hubieras respondido Sí Lo sé No sé Me alegra que cantar Sí Me alegra que manda Y entonces ¿Ahora qué? Ahora que iba Ah Sí Ya me acordé Mira Vamos ahora a comenzar con el montaje de entrenamiento ¿Montaje de entrenamiento? No ¿Y usted también hace esos? Sí Y bueno Explícame entonces ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que necesito aprender para apropiar bien al estilo de premio? Aunque me cae un poco No Ahí estoy Ahí estoy Bien Pues bueno Lo que necesitas básicamente es ir memorizando el padre Ir aprendiendo el patrón El patrón de El patrón de tu rival Y una vez ya lo entiendes Incluso te puedes animar a hacer tu propio patrón y a jugar su propio juego ¿Entiendes? Bueno, creo que sí Entonces vayamos con el tutorial ¿Tutorial? Sí No Está bien El patrón de tu rival Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sonic, para el primer enfrentamiento de esta semana, te presento a mi amiga Carol. ¿Qué onda, Sonic? Buenos. Bueno, sé que tú eres un principiante, así que vamos con una canción tranquilita para que vayas aprendiendo cómo rapear contra otras personas. ¿Te parece? Está bien, señorita. Dale, Katie. ¡Ponga la rola! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nada mal, Sonic, ¿eh? ¿Me sorprendes? Aunque algunos fallos tuviste, pero la verdad estuviste bastante bien. Gracias, Carol. La verdad, acá tengo una buena maestra. Ay, gracias. ¿Ya podemos seguir? No. Así que, ¿quién va a hacer mi siguiente conmigo? A ver, dame unos minutos y te lo presento. Ok. Tu siguiente rival es aquí. Pico. Buenas noches. No es que me suena de algo. Tú no vienes de una página llamada Neurons. ¿Por? Nada. Bueno, así que eso. Les dejo. Así que vamos, señores. Empiecen con las rolitas. Está bien. A ver qué tiene que ofrecer este burro. ¿Ah? 3, 2, 1, ¡DOMB! ¡A ver qué tiene que ofrecer este burro. ¡A ver qué tiene que ofrecer este burro. 3, 2, 1, ¡DOMB! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!